¡Aguas que viene un toro! Es el relajo, esconde detrás las trangas chiquita Que viene bravo y aviéntame tu reboso mi vida Pa' capotearlo Entra de largo que mi prieta chula Torito me está mirando Toro, relajo, ya te estoy quitando, Torito Lo ha lebre estado Y no te rajes Jalisco ¡Ja, ja, tonito! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me la abrí las francas de su chiquero Que ya le quita ese toro, mi vida, lomito de héroe Y ahí va como borreguito, chatita, a su potrero ¡Ja, ja, 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 ja! Entra de largo, que mi prieta chula, torito, me está mirando ¡Ja, ja, 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 ja! Toro, relajo Ya te estoy quitando, torito Lo alebre estado Ya te estoy quitando, torito Lo alebre estado ¡Ay, oh! ¡Ah, no, no! ¡Ay, oh! ¡Ay, no, no! ¡Ay, oh! Gracias.